¡Vámonos, rayos! ¡Vámonos, con él! ¡Ay, este hombre está en el suelo! ¡Vámonos, con él! Ahí este hombre va a borrarlo Ahí este hombre está en el suelo Aquí el hino verde Me trajo luteria sin negros Ahí este hombre está en el suelo Ahí este hombre está borrarlo ¡Dale, palo, palo, palo! ¡Dale, palo, palo, palo!